Hoy solo habla el silencio, hoy sobrevive el dolor Hoy viajo por la angustia del tiempo, hoy sé que no gobierna el terror Hoy la tarde hiere, la noche te enloquece y el día siempre así te despierta Hoy sigo llorando pero por vos luchando, para que tu esencia no desaparezca Hoy, desde el cielo me guían tus ojos a donde voy Hoy, en mi pecho siento el recuerdo de tu calor Hoy me veo en medio de tanta impudrecía, la luna y tus estrellas no olvidan Hoy solo lleno renglones, hoy la suerte no te pide perdón Hoy son enormes los escalones, hoy las canciones quedan en un rincón Hoy todo está en duda y la muerte te saluda y la memoria no te mira y se olvida Hoy sigo extrañando pero por vos cantando, para que tu vida de sentido a la mía Hoy, desde el cielo me guían tus ojos a donde voy Hoy, en mi pecho siento el recuerdo de tu calor Hoy, en mi pecho siento el recuerdo de tu calor Hoy me veo en medio de tanta hipocresía, la luna y tus estrellas no olvidan Hoy, en mi pecho siento el recuerdo de tu calor Hoy, en mi pecho siento el recuerdo de tu calor Hoy, en mi pecho siento el recuerdo de tu calor Música Música